... Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos con la información paritaria docente a nivel nacional. Los gremios analizarán con sus bases la propuesta realizada por el Ministro de Educación, Esteban Bullrich, que esto dijo tras el encuentro. Acá había dos grandes objetivos que tenía el gobierno del presidente Macri. El primero, realmente hacer un reconocimiento a un retraso salarial en una porción de docentes entre aquellos que habían quedado debajo del mínimo vital y móvil. Como lo expliqué en su momento, cuando el gobierno hizo un esfuerzo para apoyar a las provincias que habían dejado a docentes debajo del mínimo vital y móvil, no queremos que esa situación se repita. Entonces, hay un aumento del mínimo salarial que va a 7.800 a partir del 1 de febrero y a 8.500 a partir del 1 de julio. Esto garantiza que ningún docente en el país va a ganar menos de 8.500 pesos. Ese es el objetivo del aumento del piso salarial. No queremos que se repita que haya docentes que estén debajo del mínimo vital y móvil porque eso es faltarle el respeto a los docentes. Durante toda la tarde los mantenemos informados en Visión 7.